Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra menú de aventura futbolística, vamos a continuar aquí con el Parma Si recortamos, estamos finalizando ya la temporada Y bueno, no estamos del todo bien a nivel de tabla Porque vamos segundos a 3 puntos de líder que es el Genoa Quedando segundos realmente, sí que es verdad que bueno, el ascenso a primera división y todo sería muy bonito Pero no lograríamos el objetivo de, bueno, de ganar la segunda división Estamos realmente en una victoria porque en caso de empate a puntos, es decir, si perde el Genoa y nosotros ganamos Empatamos a 80, pero seguiríamos estando por detrás No, perdón, pero pasaríamos a estar por delante Pero, claro, tendría que perder el Genoa y nosotros ganar Pero bueno, veremos a ver qué pasa De primera, estamos partidos contra el Cremonense, así que Cremonense creo que está entre los primeros Cuarto, puf, pues, hostia, pues empezamos duro, eh Empezamos duros, vale, tengo el mejor 11, en verdad no hice ninguna modificación Cambio similar, creo No, pues vamos directamente por el partido Si os parece, eh Si os parece bien, vamos directamente a por el encuentro Pues venga Eh, vamos a por el partido A ver qué tal se nos da, ahí habría que ganar Vamos a, ojalá, ojalá, ojalá ganar Y que el Genoa Palmi Hay que estar muy pendiente de los resultados que se van dando Puf, lo tengo en modo Modo Lapa, eh Buf, modo Lapa Pero modo Buah, modo Lapa que flipas, tengo que oxigenar esto Vale, he querido oxigenar porque esto era un modo Lapa Bien Me he quitado la Lapa No puede ser Y le doy al palo, tío Ya ha marcado el Genoa Y le doy al palo Y cuando miro ha marcado el Genoa Vale Es tan típico de mí esto, tío Joder Vale, llegó el pase Perfecto Muy importante este gol Es muy importante Porque el Genoa va 0-2 ganando Va 0-2 ganando el Genoa 0-3 Bueno, el Genoa ya ha ganado El Genoa ha ganado su partido Pues tenemos que ganar por cojones Vale Tenemos que ganar por cojones Porque si no se nos va el Genoa Es que si no ganamos este partido Estamos a 3 puntos Y nos iríamos a 4 O a 6 Dependiendo de si empatamos o perdemos Hay que ganar Sí o sí O sea, no hay otra opción No hay otra No No ¿Bien? ¿Qué han hecho? No puede ser, tío Hay que marcar Venga, vamos a sacar un más 2 de diferencia No sé qué cojones ha pasado En ese juego de defensiva, tío No ha parado con el pie La ha parado con el pie Vale Buena Vámonos Vale, más 2 goles de diferencia Se acaba el primer tiempo Acaba, 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 acaba Pita Bien Al Genoa no le han recortado distancia, ¿no? Sigue 0-2 Así que con un 0-2 Si te marcan un gol Bueno Pues estaría un gol de diferencia 3-0 Albinolefe Nada No sé qué Perulla Bispesaro Nah, sigue eso Sigue ganando el este, ¿no? Me tiré al suelo pensaba No, que iba a tirar Pensé que iba a tirar Y digo, me hago grande Y me tiro al suelo y ya está Vale, ojito que hasta quedan 20 minutos Y estamos a un gol, ¿eh? Perfecto Menos mal que lo hemos pasado Tiene muchas dudas del pase Otra vez más 2 goles de diferencia Quedan 20 minutos Vale, y nada Y el Genoa sí ganando Creo que a 0-2 O sea que el Genoa ha ganado Pues una jornada menos Misma diferencia Y una jornada menos Vale Bueno, lo hemos intentado Ahí estamos a 3 puntos Pues continuamos Copa nacional, ¿eh? Y luego contra el Juve y el Stavia ese Vale, pues Vamos con el full equipo titular Si queremos hacer algo Contra el Nápoles Tenemos que salir con este equipo Semifinales Partido de ida Vale, esto es ida y vuelta, ¿eh? Ida y vuelta La liaríamos partísima Si nos metiéramos en la final Tengo defensiva, por cierto No lo he mirado O sea, si tengo puesta defensiva Buah Qué mala pinta tiene esto Qué mala pinta tiene esto Vale, a ver Son partidos de 180 minutos No nos vamos locos No puede ser Otra para ellos Buenísima Vale, bien, bien, bien A ver, es un gol de diferencia Que da mucho, ¿eh? Hay que tener confianza Y alguna vamos a tener En algún momento tendremos una Alguna En algún momento Hay que estar fuertes atrás Y aprovechar la que tengamos Vale Bien Perfecta Bien defendida Venga Dame la mía Dame la mía Dame la mía Ahí lo tenemos Estoy solo, ¿no? No hay nadie O sea Quiero decir Compañeros Ay, qué pena No, hombre No No, portero, tío Se la ha comido el portero Se la acaba de comer el portero Se la acaba de comer el portero Bueno Yo creo que hasta aquí Hemos llegado en semifinales A ver Hemos llegado muy lejos La verdad Bastante lejos Hemos llegado muy lejos No os voy a mentir Si os digo que estoy pensando En hacer cambios Por el tema del cansancio Por el tema de la liga Me están reventando Sí, voy a hacer cambios Yo creo que sí Bueno El Lluvia está bien ¿Qué media tiene? De acuerdo Venga Al menos recortar Un 1-2 No sería un buen resultado Pero Es un resultado Muy abierto Para la vuelta Si llegásemos a marcar Sería Hombre, no Había línea de pase, tío Había línea de pase Hombre Había línea de pase Coño Para, se acabó Creo que la vuelta La voy a jugar con rotaciones La vuelta La vamos a jugar con rotaciones La vamos a jugar con rotaciones La vuelta Y a ver qué pasa Creo que sí Creo que rotaciones Y a ver qué pasa Que por cierto El Nápoles Solamente me ha marcado 2 Pero creo que Mira Madre de Dios Nos ha pasado por encima El Nápoles Pero por encima Nada No hay nada que hacer Haremos rotaciones Y ya está Vale Vamos contra el Stavia Vamos a hacer algunos cambios Vamos a hacer algunos cambios ¿Cómo vamos ahí de energía? 89 ¿Y ahora? 92 Vale Vamos a salir con este equipo Y luego tendríamos el Brecia por ahí Vale Vamos con este equipo Venga Vamos Pues lo mismo Vamos a vigilar al Genoa Joder Vaya ocasión tienen, tío Clarísima Es clara Es que es clarísima No podemos hacer nada Vale Venga Hay que matar Vamos No puede ser Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que ha entrado el palo Ay de verdad Lo de los palos Es una cosa tremenda No ha marcado el Genoa No ha marcado el Genoa ¿Verdad? O al menos yo no lo he visto Bueno, bien cerrado Doblete cerrado 0-2 en el marcado Bueno Ah no, 0-2 No, es verdad que nos han marcado ellos 1-2 Es verdad, es verdad Buenísima Perfecta Esto es lo que intenté hacer contra el Nápoles Y no me salió Vale Genoa acaba de marcar No Acaba de marcar el Genoa Acaba de marcar el Genoa Mierda Acaba de marcar el Genoa, tío A ver Les parece que es un gol de diferencia Lo que pasa es que Aunque Si ellos empatan Sigue siendo líderes Pero bueno Les recortaríamos Estoy escorado de cojones, tío No quería pasar la pelota Buenísima No le quería pasar la pelota Vale Que son 3 goles, ¿no? Sí, 3 goles de diferencia A ver Sigue ganando por un gol, ¿eh? Que el empate Nada, acá ha marcado el segundo Al Palermo Joder Pues nada Ese partido se acabó Uy, va Me lo ha parado Pues la misma diferencia de puntos ¿En qué minuto estamos? Son 3 goles Y estamos en el 70 Vamos a hacer más cambios Sí A ver 1 2 3 4 4 Y sí Y ahora sí 4 Ah, no Debería hacer Claro Ahí está lo que iba a decir Iba a decir justamente Debo hacer 5 cambios Por el tema de las lesiones Y justo antes de decirlo Se lesiona Bueno Justamente antes de decirlo, tío Iba a hacer el quinto cambio ahora Bueno Eso es un error Bastante grande Por mi parte Error Bastante grande Por mi parte La verdad Perfecto Oye Hace rato Empieza a marcar Una cantidad de goles Interesantes Aún saliendo de suplente O sea, suplente Que no es titular Vamos Aunque hoy lo haya sido Vale, pues 1-5 Ha ganado el Genoa Si no me equivoco Efectivamente Siguen siendo 3 goles De diferencia Uy, 3 puntos Perdón De diferencia 3 semanas Que está este hombre Lesionado Y bueno Luego jugamos contra el Brescia Me gustaría mirar un momento La media del Brescia Uy, el Napoles No, perdón Del Brescia Es una buena media Pues, ¿sabéis qué? Voy a hacer rotaciones Contra el Nápoles Y ya está Voy a hacer rotaciones Contra el Nápoles Me van a ganar Y voy a simular el partido Tal cual Os lo digo Tal cual Voy a hacer rotaciones Y voy a simular el partido Así como os lo cuento El Levit Este es ojo de central ¿Alguna está ojo lateral? No Pues Lo voy a dejar así Vale Voy a simular el partido Este estaba perdido Voy a Uy Bueno, vamos a ir leyendo comentarios En la cinemática última tuya Si la hubieras pasado por arriba Hubieras pasado por arriba Picándola dos veces La verdad es que el pase por arriba No me gustó como Le hice buena vez Y no me tenía de gustar Y lo dejé de hacer Cuando veas la barrita Energía general en amarillo Sería bueno que empezaran a hacer los cambios A partir de ahí La barrita amarillo Ah, vale La que está en un lado Bueno, lo que pasa es que yo El tema de los cambios No solamente lo hago por el tema de la energía Ay, perdón De la energía O sea, también depende un poco Del próximo rival De los goles de diferencia ¿Sabes? No solamente lo hago por un tema de puramente Del cansancio No, pero tú juegas aquí, ¿no? Sí Vale, Barreto tiene 71 ya Hostia, Cerrato tiene 74 Eh, pues espérate Cerrato tiene 74 Vale, un momento Pues Cerrato aquí Claro, Cerrato es titular Tiene la media ya Cerrato para ser titular Barreto tiene un 71, eh Cuidado con Barreto Cuidado con Barreto Vale, eh Estamos, ¿no? Hay un poco de todo Bueno, falta un lateral izquierdo Pero eso nos faltaba también antes Pues, eh Vamos, continuamos 97 de energía Vamos a por el partido ¿Será esta la que tengamos la fortuna de ganar Y que Genoa pierda? ¿Os imagináis por un momento que nosotros perdemos? O sea, que Genoa pierde Y nosotros también Vamos, para ahorcarnos, eh Vale, creo que Genoa no ha marcado Por ahora Siguen en empate Vale, siguen en empate Nosotros Acá de marca el Genoa 0-1 Ha marcado el Genoa Acá de marca el Genoa Tío Ahora mismo el Genoa Nos saca 5 puntos Perfecto, buena Bien, Budimir Bien, Budimir Muy buena Y acaba así el primer tiempo Vale, Genoa sigue ganando Estamos ganando los dos No me jodas, tío Ay, pensaba que iba a chutar Buf, menos mal Menos mal que me he tirado al suelo Menos mal que me he tirado al suelo No la han empatado, ¿no? A ver, es un gol de diferencia Le podrían empatar Lo mismo a nosotros, la verdad Por desgracia Ah, mierda Media horita Le habían empatado al Genoa Y no me he dado cuenta Le habían empatado al Genoa, tío ¿Lo saques o qué? Le habían empatado al Genoa, tú Venga, hay que marcar, eh No Se puede ver acabado aquí la liga Ofensivo y presión alta Se puede ver acabado aquí la liga Se puede ver acabado Hay que marcar Por favor, no falles el penalti, por favor Presión normal, equilibrado Eh, no voy a hacer cambios Ganamos Le Genoa No he mirado al Genoa al final ¿Ha ganado o no ha ganado el Genoa? Han ganado uno o dos Mierda Pues seguimos a tres puntos Madre mía Pensaba que la palmábamos Pensaba que palmábamos Os lo juro Pensaba que palmábamos ahí mismo Eh, vamos a ver lo de los ojeadores El informe ¿Qué medida tienes tú? 92 Uff Pensaba que palmábamos, eh Eh Eh, vale Continuamos Vispesaro Pues vamos a por Vamos a por ellos Venga Eh La 4-4-2 también es una buena formación Dos extremos y dos laterales Sí Me imagino Eh Si vas perdiendo no pongas presión alta Mejor haz cambios ¿Y por qué no voy a poner presión alta? Lo de la presión alta y ofensiva Cuando voy perdiendo funciona Fuera bromas A ver, también es verdad que Pasa que con las cosas que me decís También tengo que tener cuidado Porque a veces me decís una cosa Y luego La misma persona que me lo comenta Que no digo que sea tu caso Me pone lo contrario O lo contrario O algo distinto Que es incompatible Que no tiene por qué ser lo contrario Pero eso Entonces claro Hay que coger con las pinzas Las cosas que me decís Bueno Por no decir que me recomendasteis Una formación Que yo creo que me estáis troleando Con la 3-4-3 Esa o lo que coño sea Y aunque luego me queréis trolear Pocho Milan Pocho Milan Lo eliminamos Vámonos Probablemente no sabía si le iba a pillar El defensa o el portero La verdad 0-2 Oye, el Genoa no ha salido Si ha salido no lo he visto Pero que no lo haya visto No quiere decir que no haya salido Buena Buenísima Si has perdido Ah, no, esto lo he leído ya Está bueno Lo de vender veteranos A final de temporada O sea que es buena idea ¿No? Vale ¡Ay! Pero compras jugadores Con medias buenas O pasables Sí, bueno Supongo que compraríamos Jugadores con buen potencial Ahí, ¿no? Ahí va ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho Quiero darle con efecto En mi cabeza dije Vale, tiro el palo largo Con efecto Y por lo que sea En mi cabeza no lo he hecho Creo que ponía ahí un 0-2 Para el Genoa Al palo Como no Creo que ponía que el Genoa Ha ganado 0 Creo Yo le doy al palo Para variar 3-0 Genoa Vale, el Genoa ha ganado El Genoa ha ganado El Genoa ha ganado Tío Mierda Vale Pues Podemos hacer aquí cambios La verdad A ver Vamos a ver Vamos a ver 5 Vale Agosto 5 cambios Ya está En Discord Deje a algunos jugadores No te dije potenciales Porque varían mucho Pero sí hay potenciales buenos Vale Perfecto Pues esos jugadores Si te parece Los Los miro Cuando estemos a punto O sea Cuando quede una jornada Para finalizar la liga O así Si te parece bien Cuando vendamos veteranos Vamos Se cargó al Milan de la Copa Se le cargó al Milan de la Copa Ya es nuestra Bueno Si Si yo te contase Vale Pues seguimos a 3 puntos de diferencia Si que todo igual Por lo que una jornada menos Regresos de entrenamientos ¿Cuántas jornadas quedan? 38-38 Pues es esta Pues mira Si veis que Lo vamos a dejar para el próximo día Queda una jornada de liga Claro Queda una jornada de liga Pues aquí hay que vender veteranos Aquí hay que vender veteranos Vale Entonces Cosa que vamos a hacer El próximo día Nada más empezar Vendemos veteranos Compramos jóvenes promesas Y finalizamos temporada A ver que sucede Vamos a tener que leer comentarios Muestra a jugadores En lista de trapasos De Medios de 22 Con 70-75 de media Pero elige una posición específica En el próximo vídeo Si veo algún juego interesante Ahí te lo dejo que lo digas Pero ya lo enseñé Bueno Se lo quiero Lo vuelvo a poner Una posición específica De atrás a la izquierda De menos de 22 Perfecto No hay No hay Ah no 70-75 Perdón Me has dicho Bueno Solo hay uno Solo hay uno Ficha Manuel No sé si lo conoces Pocho Milan Y Genoa Bueno Pocho Genoa Tendrías que empezar A recomendar tus vídeos Para ayudar a dormir Es broma Pues mucha gente lo hace Fuera broma Yo lo hago también Bastante Yo por ejemplo Con Alex el capo Lo utilizo bastante Para dormir Porque me gusta mucho Me relaja No es broma Y lo suelo hacer Con Beat y Beat Bueno Con Beat y Beat no Porque solo tengo Que prestarle más atención Pero con Canegro Por ejemplo Y tal Si que lo hago Es bastante común Y me lo han dicho Varias veces Y me parece totalmente normal ¿Por qué fue la mala decisión De Neymar Irse al Barcelona Y conformar El mejor teniente No sé Yo no he dicho Que haya sido una mal idea Haberse ido al Al Barcelona Ahora El mejor teniente De la historia Tampoco Al menos a nivel de títulos A nivel de títulos No fue ni de cerca El mejor Pero ni de cerca Creo Otra cosa No sé si a nivel De marketing O O a nivel De pajas De la gente Pero Parva Modo Perdedor Y darle palos A todos los lados Con sabor a queso Genove modo Ironman Totalmente Si La verdad es que si Estoy dando los palos Hasta los cojones Chavules Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima O a nivel de títulos